Empezamos mes de marzo para apoyarnos a las mujeres y que las mujeres también sepan que se deben de vivir una vida libre de violencia y que si sabemos que alguien, niñas, niños, adolescentes o alguna mujer que está pasando por algo de violencia que sepan que el gobierno municipal, que en cabeza no lo gobierna, pues estamos ahí para apoyarnos a todos. Muchísimas gracias y pues vamos a hacer un momento mejor. Gracias.